Docentes de la región Apurímac asistieron a un taller de educación inclusiva a fin de reducir las brechas que evitan que muchos niños y adolescentes accedan a la educación y por ende a igualdades de oportunidades de desarrollo. Buscando el desarrollo regional a través de expansión de capacidades y promoviendo la identidad cultural, la Asociación Arariwa desarrolló el primer taller regional sobre educación inclusiva, denominado ¿Por qué a ellos solo les falta la oportunidad? Durante dos días, el taller con apoyo de la Oficina Regional de Discapacitados congregó a más de 100 docentes de la región Apurímac, tanto de instituciones educativas especiales como regulares. De esta manera, los educadores abordaron temas como adaptaciones curriculares y currículo final natural. Además, se discutió los problemas que enfrenta la educación inclusiva en su aplicación. La educación inclusiva representa una apuesta por la igualdad y la no discriminación al garantizar para todos los niños, niñas y adolescentes el acceso a la educación, a la activa participación e igualdad de oportunidades, disminuyendo las diferencias y contribuyendo a eliminar los prejuicios y estereotipos que se tienen respecto a las personas con discapacidad. El objetivo es sensibilizar a los docentes y al público en general sobre la importancia de la inclusión escolar aquí, en la currícula. Hemos tenido 111 participantes. Sí, hemos recogido cada uno de los problemas que tienen las profesoras. Y justamente por eso es que ahora, al término del taller, se están reuniendo todas las profesoras de los colegios especiales que están haciendo inclusión escolar para darles las pautas de cómo poder hacer mejor el trabajo de inclusión escolar.